Música Mi nombre es Ana Débora, trabajo en las artes visuales y en la dirección de fotografía. Me propusieron hacer un mural en la calle Atocha. El mural es la entrada de un hostal y bueno, es una pared entera más luego otro trocito de las escaleras. Música Estoy usando acrílicos, un poquito satinado para que no quedase tan mate. Estoy usando bastante agua para que no se me seque e ir con la espátula un poco para homogeneizar un poco todas las zonas. Música